Y seguimos, 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 seguimos con el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo de Cha-Cha-Cha-Mamé Somos, somos, y lo seguí Eso, meta, meta, meta la chunca compadre Así, así, así Para nuestro amigo, San, que nunca se ha tomado un vino ¡Oiga! ¡Sigue, sigue, sigue! Sí, 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 sí Levantando a Pueblo Adela Con todas las pollitas de Cha-Cha-Mamé Eso, sí, 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 síguela Y sigue, sigue, sigue Y sigue la fiesta Sigue la fiesta chamamé Siga Alegría, alegría, alegría Para todos los brazos La chincuena ¡Vamos, vamos a la quebrada! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ese es Zampucay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, va! ¡Así, así! ¡Ese es Zampucay! ¡Ese es Zampucay! ¡Vamos! ¡Vamos los bautos! ¡De la viña! ¡Vamos los bautos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba!